Noticia de última hora. Bueno, resulta que las ratas ahora pueden respirar en el espacio. O existe un tipo de rata alienígena, no lo sé, porque ahora resulta que SpaceX tiene ratas en sus naves en el espacio, volando por allá en lo profundo, cosa que según lo que sabemos, según la ciencia, no tendría lógica, ¿verdad? Pero bueno, así sucede, así pasa, así nos lo explican, así nos lo dicen y bueno, nosotros como siempre no los creemos. Pero esta visita de este animal curioso, pues nos ha dado mucho de que hablar, porque no sé a quién se le ocurrió llevarse ese tipo de mascotas por allá en esos lugares y soltarlo. Y bueno, resulta un tanto curioso que ese animalito sobreviva, sobreviva la falta de oxígeno y todo eso, no sé. Entonces, deberían algunas personas que saben mucho sobre el tema tratar de explicar esto, ya que esto no tiene sentido si nos vamos a lo lógico, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo esta imagen o este video de lo que está pasando, de lo que mostraron las propias imágenes o los propios videos mostrados por ellos mismos, para que no digan que es un montaje o algo. Saquen sus propias conclusiones y háganmelo saber en los comentarios qué piensan, qué piensan que puede ser, qué piensan que podría tapar todo esto. Bueno, déjenmelo en los comentarios, háganme saber quién es el dueño de esa mascota, qué van a hacer con ella, si la van a lanzar desde allá, desde el espacio. O bueno, simplemente los ratones ahora en el espacio van a comenzar a procrearse y a estar viviendo felices por ahí por siempre. Así que bueno, esto fue todo, es un video rápido, espero les haya gustado, no se les olvide compartirlo, dejar su like y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.